El asfalto es la consolidación del progreso. Cuando los caminos son de tierra, si llueve mucho hay dificultades por ahí cuando uno lo precisa para ir al médico o para ir a visitar a algún ser querido. Con el asfalto uno tiene garantizada la conectividad con el resto de la provincia y es un símbolo del progreso. Así que, bienvenido este mayor progreso para Río Amba, que era un compromiso que yo había asumido acá y que empujaron mucho, tanto el intendente como el ministro Buso como el legislador Julián López, que siempre planteaban la necesidad de asfaltar el acceso. También tenemos que agradecerle porque, además de, a pesar de su apretada agenda, ha podido visitar otras localidades que tal vez por ser pequeñas no tienen la oportunidad de tener estas visitas con los gobiernos provinciales o nacionales. Yo tengo por costumbre visitar todas las localidades. Tengo la suerte de ser el único gobernador que visitó las 427 municipios y comunes. Y lo hago de esta manera porque creo que el derecho a la vida digna, el derecho al progreso de todos los cordobeses, vivan en las grandes ciudades o en las localidades pequeñitas del interior del interior. Por eso hoy he podido, porque el clima me lo permitió, también recorrer a otras localidades del departamento y seguramente volver a Río Bamba a inaugurar el Efe. En su discurso también nos hablaba de la relación que hemos tenido, lamentablemente, durante mucho tiempo con el gobierno nacional. Bueno, nosotros queríamos saber cómo están ahora las relaciones y también preguntar qué ha pasado con algunos proyectos que habían quedado inconclusos de la gestión anterior, siempre hablando del gobierno nacional, con respecto a nuestra provincia. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las obras de electricidad que vendrían desde Río Cuarto para acá. Vea, lo importante es que haya una buena relación institucional. Y Córdoba tiene una relación institucional correcta y normal con el gobierno nacional. Y esto es bueno porque es lo que tiene que existir habitualmente entre diversas jurisdicciones. Y yo espero que todos los compromisos del gobierno nacional en cuanto a obras con Córdoba se cumplan. Por eso nosotros solicitamos a los cordobeses que apoyen nuestros candidatos a diputados porque votar por Unión por Córdoba no es votar en contra de Macri. Es simplemente mandar al Congreso de la Nación, ya que solo se elegen diputados, aquellos cordobeses que sabemos van a defender los recursos de la provincia. Por ejemplo, no aparece la Ruta 7 en el presupuesto, que se va a discutir luego, que cambien las autoridades del Congreso. Nuestros diputados van a plantear que se incluya la Ruta 7 porque es una necesidad de esta querida región de Córdoba. Muchísimas gracias.